Muy buenas a todas y todos. Hoy os traigo un vídeo que es algo que de momento no habíamos visto en un canal y eso que ya había hecho alguna vez, que es Diamond Painting mal llamado punto diamante porque tiene nada que ver con el punto. Diamond Painting significa pintura en diamante o dibujo en diamante, como lo queráis llamar. Eso para mí me pega más. Entonces, esto es una colaboración con la web, con la compañía Everyday Deal, perdón que lo digo mal. Os lo dejo enlazado en la caja de descripción. Igualmente, como hago siempre, os voy a explicar todo un poco cómo es la web, qué cosas tienen, porque me han pedido simplemente eso que os cuento un poquitín quiénes son. Y nada, me contactaron hace tiempo. Ahora, como habréis visto en muchos canales ha habido un montón de colaboraciones de esto, de Diamond Painting. Pero claro, la mía también fue contactada hace bastante tiempo más. Eso es que más o menos cada vez se han querido poner al día con nosotros. Y bueno, la verdad, ahora es mi turno. En mi caso no me dijeron que elegiera varias cosas y que me las mandaban para semillas. No, otra vez me dijeron que cogiera una, pero de las grandes. Que como ha dicho por ejemplo Cristina, esto por muy buena que sea la compañía, por muy caro que sea el kit, da igual, la calidad, da igual. El diseño es el diseño. Como queráis pedir un dibujo, yo que sea, de princesas Disney, de 20 por 30 o 30 por 40, no se va a ver nada. O sea, os van a quedar los ojos van a ser dos puntos negros, todo pixelano. O sea, hay que pedir el tamaño grande o dibujos que sepáis que van a quedar difuminados, pero no... Que no va a estar mal, vamos. En paisajes, flores... Y ellos tienen un montón de variedad, de precios... Como os digo, yo os iré explicando más. Así que nada, vamos directamente a por ello. Me parece que me he venido un poco arriba, porque como os digo, me dijeron, coge uno de los grandes. ¿Qué pasó? Que yo estaba viendo varios, que había dejado a la gente ya reviews, cómo me iban a quedar, tal... Y me llamaron muchísimo. Pero vi uno concretamente, que las que ya estéis familiarizadas con esto de punto de cruz de tiempo, es un diseño que ya conoceréis seguramente, pero lo vi y dije, tiene que ser para mí. Y si no me equivoco, esto no es el ancho. O sea, al revés, no es el ancho, es el largo. Luego, si no, ya va a medir mucho más. Madre mía. Me parece que me he venido un poco arriba. Así que nada, vamos a abrirla, pero tengo aquí girado, porque está la dirección mía en el otro lado. Que luego pasa con otra vez que tenía lo que hay que andar ahí pixelando y cortando. A ver. Lo voy a poner así tumbado. Pero luego, pues este no. Bueno, yo la única experiencia que he tenido con... con Diamond Painting fue un kit que me compré en AliExpress. Alguna vez lo he mencionado, pero claro, los de AliExpress, lo malo que tienen, es que es tal foto y elige un tamaño. Este, este, este y claro. Lo hacen por ordenador y quedará bien, quedará mal. Tú tienes que saber si es suficiente o no. Yo lo he dicho con una habilidad de Zelda y bueno. Había visto que en ese tamaño quedaba bien, pero ha habido cosas que no me gustaron mucho. Esta página, sin embargo, no. Te pone que es tal diseño con tal tamaño, punto. Eso me gustó. Obviamente cuando me dijeron si quería colaborar, simplemente pues eso, mostrar un producto en mi canal. Yo lo primero que hice fue meterme. Obviamente no voy a recomendar algo que no me parezca correcto, faltaría más. Así que nada, vamos allá, ¿no? Como veis la tela hasta que parece un uble. Y esto ya lo dejamos por aquí. Ahora también me he fijado en que siempre el plástico que ya lo cubre ahora siempre es transparente. Antiguamente, cuando lo que yo veía, cuando me compré el mío, era papel como de las pegatinas, de las pegatinas normales, de las que quitas que es como papel encerado. Así que nada, como os digo, este diseño es seguro que lo vais a conocer. Aquí creo que en este lado viene, sí. Aquí como que fuera de punto de punto normal viene la chuleta de los símbolos. Ah, vale, viene cortado igualmente en varias capas. Vale. Y nada, vamos a intentar abrirlo. Que quema lo mayor posible porque os digo que es súper, súper grande. Y como os decía, esto es el ancho. A lo largo, bueno, o al revés, el alto. Porque así es tan vertical. Así es ancho va a ser incluso más todavía. ¿Reconocéis este cerezo? Es la versión ampliada, pero ampliadísima del jardín japonés. Mirad. Y sigue, eh. Fijaos, yo creo que me he venido un poco arriba. Pero es que lo vi terminado. Mira, eh. Cien por cincuenta y cinco. Ah, cincuenta y cinco. ¿Por qué leí yo? Ah, igual me he liado de tamaño si fue el terminado a lo mejor. Bueno, bueno. Cien por cincuenta y cinco. Pero ya decía, ¿cómo voy a ser ochenta por cien? Si eso quiere decir que sea casi como un cuadrado. Aquí viene la foto en miniatura. No sé si le coge alguien la cámara. Pero veis, es la versión súper ampliada, que tiene una casa incluso del jardín japonés. Yo cuando lo vi pensé, ostras, es que es como dos en uno. En plan, por aquí es como asiático y por aquí es como un pueblo, porque había un montón de estos, así como muy rural, que no sabía si cogerme o no. Este viene, digamos, doblado. Pero cuando os vengan, por ejemplo, enroscados y sean más pequeños, hay un truco que es coger, estirarlo, despegar el papel. No sé si funcionaba mucho porque lo veas tampoco. Y bueno, le va a pegarlo estirado. ¿Veis? Y ya no tiende a abrirse hacia arriba otra vez. ¿Veis? Esto ya más o menos ha quedado la forma. Habrá que hacerlo en todo, pero bueno. Y eso, me parece que viene cortado. Aquí, por ejemplo, es otra lámina. Son dos. Claro, para si queréis ir por una zona solo, una vez que ya lo habéis terminado, pues bueno, el plástico este que lo protege, lo cortáis o lo que sea. Este pegamento, normalmente, este no, no sé cómo será. Normalmente, es bastante bueno. Es decir, no se va a secar porque estáis trabajando en 20 minutos y luego lo cerréis uno. De hecho, el de celdas, que es cuanto de la vidriera, tiempo después seguía, o sea, lo dejé al aire, tocaba así con, no sé si fuera un calcetín o qué, en plantelilla para que se pegara. Seguía estando pegajoso. A ver, que no me quede aquí una rolla. Es como celofán. Ahí, bueno, ya lo colocaré mejor. Y nada, esto solo... Madre mía. Esto es solo lo que tengo para hacer yo ahora. Porque digo, mira, el jardín japonés no sé si acabaré haciendo, si no... Digo, mira, como tengo tantos otros, pues lo pido, así que este sí que me va a gustar. Y ya se verá lo que va a venir después. ¿Cuántos colores son, aparentemente? 33... Ah, es que vienen dos veces, es la misma. Ya tenéis tanto ahí como aquí. Son idénticas. Vale, eso está bien, porque claro, si tenemos que ir de un extremo a otro, pues mirad qué cosa más curiosa, pero sí. Y luego aquí abajo tenéis como unas fotos del proceso y en inglés. Medio ajeno que ya lo hayáis visto, ¿no? Pues simplemente se moja, entre comillas, se clava en la cera la punta del bolista especial que trae, que ahora os lo voy a enseñar. Estas bandejas y así unos minutos para que ya solo se coloquen. Y nada, es ir pegando, simplemente. Estas son redondas. Todas las que tienen en esta web son redondas, ¿eh? No cuadradas. Vale, pues vamos a cortar esto un poco. Vamos a ver primero los utensilios. Vale. Ah, viene dos. Ostras, qué de cera viene. Vienen dos bolis. Qué majos. Porque claro, o sea, tiene que venir majos, obviamente. Pero los bolis vienen dos. Bueno. Como es tan grande, pues si se le acaba... Si se acaba desgastando lo que sea, ya no entra más cera. En algunos trae por aquí, mira, por aquí no viene, ¿no? Trae aquí como un cabezal que es como... No sé cómo explicarlo. Como horizontal para pegar, por ejemplo, 5 de golpe. Pinchas así. Y como es plano, puedes meter varias de golpe. Para este, por ejemplo, hubiera venido bien, porque tiene ya algunos grandes. Pero bueno. La bandeja que os decía. Y las ceras. Esto nada, tiene un plástico. Esto es un plástico que viene para las dos caras. Y nada, simplemente se clava. Para que quede sumando un poco por la puntita. Esto está hueco, esta punta. Y simplemente se sueltocando las zonas... Nunca me acuerdo si es cóncavo o convexo. Se supone que es convexo. Porque ahí me decían cóncavo. Cabo. Te rías. Y nada, es paciencia y poco a poco. Y ahora esto. Esto es lo que me da a mí más miedo. La cantidad de colores que vienen aquí. Vale, esto por aquí. Es más, si la de Zelda aún funciona, a lo mejor la uso. Porque voy a tener otro abierto. ¿No creéis? Otro abierto, que era más pequeño el que me vino. De esto. Muestro de asco. Si aún funciona, pues lo usaré. Yo a su vez en el display me compré un paquete de bandejas de estas. Ah, vienen dos. Ah, qué bien. Qué majos. Qué majos. Porque normalmente trae una. Eran un poco más grandes y tenían la punta hueca. Es decir, asomado como un rectángulo. Y era para poder hacer así. Y devolverlas a la bolsa. Más cómodamente. Y me compré un paquete creo que a con 10 para poder tenerlas a la vez. Vale. Vamos entonces a abrir esto. A ver cómo viene. Esta marca no estoy seguro. Creo que lo está todo del tirón. Porque hay marcas que te traen tiras de cada color. En plan, si un color hace falta 5, pues 5 bolsas unidas de color negro, por ejemplo. Aquí lo que creo que vienen todas, ¿eh? Vamos a ver. A ver. Vale. Esto es todo. Sí, veis lo que os decía. Vienen todas unidas. Independiente. Mira, aquí ya se mezcló. Una vez pasa que aparecen colores inmezclados. Pero no pasa nada. Ah, qué pequeñitas son. Son más pequeñitas que las de cuadraditos que había hecho yo. Pues eso. Vienen todos los colores del tirón. Pero me imagino, claro, que las que son iguales. No pasa nada. Qué pequeñitas son. Tengan un saludo. Ah, vale. Sí. Son varios. Son varias. Esta es una. Y esta es otra más larga. Todas las colores fuentes fuentes. Y, por ejemplo, el negro viene muchísimo. Y vienen dos. Claro, me estoy dando cuenta de que a su vez, que hace diferencia como bien llenas, por ejemplo esta, en función del tamaño, por ejemplo, de esta. Claro, según van hace falta más o menos. Y, por otro lado, me imagino que tenga la numeración. Sí. Como que es para punto de cruz. ¿Veis? Tanto el número de la tabla con los enseñantes de la tela. Pues 32 pone aquí. 33. Estos son iguales. 31. En orden como... ¿Cuál será el número de DMC? Creo que es este. 3836. 3837. Es muy fácil. Vamos a ir al negro. Si pone 310 es que es este. Sí. ¿Veis? Pone que es el 4 y es 310. El número de al lado no sé si será otro tipo de numeración. Pero bueno, que con esto nos vale. Entonces, nada. He sido, como está bien trofegado, he sido rajando, abriendo. Y yo, por ejemplo, lo separo en bolsas de... De las de zip, pequeñitas, de las que te cobran en los chinos. Una bolsa de 20, a lo mejor... 70 céntimos. Bueno, 20 o más, a lo mejor. La tengo metiendo ahí para poder abrir y cerrar. Y eso. Para utilizarlo más rápido, porque si no son muchísimos colores. Madre mía, hace barbaridad. Ahí que me he metido. No sé que las bolsas están grandes. Vale. Pues esto es todo. Vamos a volver a ver esto. Luego os voy a poner un trozo grabando cómo es la página web para que veáis. Pero deciros que, por ejemplo, este, tal cual está en la web, cuesta unos 40 euros. Como veis, es que es monstruosamente enorme. Pero, ¿qué es lo bueno? Que está en la sección de grandes, que a su vez están en el compra dos, paga uno. Es decir, realmente, si cogéis, por ejemplo, dos copias como este, o metéis otro de ese grupo de los grandes, os cobran el más grande. Es decir, realmente es como decir que esto cuesta 20 euros, 20 y algo. Pero, ¿qué pasa? Que los harían más pequeños, pues esos de 50 por 80 o así, que ya eran curiosos, ¿eh? Costaban en plan 25. Pues lo que os digo, si compráis dos de ahí, pagáis 25, pero por dos. Es decir, unos 12 y medio. Luego lo envío aparte. Claro, esos son unos euros más. Pero bueno, como os digo, ahora os voy a subir un vídeo explicando un poco cómo es la web. Cómo lo tienen organizado. Y para que veáis, pues eso. Si os convence o no. Yo, la verdad, estoy bastante contento. Si no, no lo hubiera recomendado. Tienen diseños que son preciosos. Incluso hay una zona de todo a 4 dólares, todo 5 dólares. Y algunos son bastante curiosines, ¿eh? Que no quedan en plan muy pixelados ni nada por el estilo. Así que nada. Esto es el jardín japonés. Ya tengo aquí entretenimiento para bastante. Y nada. Pues te dejo con la parte de la página web. ¿Veis? Pues esto es lo que tenemos. Nada más que llegamos a la página. No lo comenté. También venden cosas de estos kits que son para pintar con zonas numeradas. Pero bueno. Son muy bonitos tal. Pero no es lo que nos interesa ahora. Aquí tenéis unos cuantos ejemplos. También venden otro tipo de manualidades. ¿Veis? Para acelerador. Nos está bien pegando. No sé cómo decirlo. Sí, las mismas piecitas o como perlitas. Pero bueno. Lo que nos interesa sobre todo es esto y esto. Veis. Aquí tenéis toda una zona de a 4 dólares. Y a 5 dólares. Hay algunos que como os decía. La verdad es que son bastante curiosos. Si tienen una zona con estrellas. Es que la gente ha hecho ya una review. Ha mandado una foto. Entonces podéis verlos. Veis. Picáis aquí. Bajáis, bajáis, bajáis. Para que carguen. ¿Veis? Es pequeño pero como veis no queda muy borroso tampoco. Vale. Y la zona que me gusta a mí. La que más me interesa. Es esta. La que os comentaba. De compra uno. Y llévate otro gratis. Tenéis de cuadrados. Que son los menos comunes. Los grandes. Que son los que enseñé yo. Y los multipanel. Multipanel se refiere a estos. Que vienen juntos. ¿No veis? Búhos de Disney. Cabo son de un tamaño considerable. Yo en la zona que más mire era esta. En la de Big Size. Veis. Esto es por ejemplo. A punto de cogerme. A ver si lo encuentro. Este. Por ejemplo. Fijaos que cosa más bonita. ¿Veis? Bajáis. Por cierto en muchos. Aparte de venir. Pues lo típico. La foto puesta en varios sitios. Para ver como quedaría. ¿Veis? Podéis encontraros. Esto. Donde viene. Aquí se veía como va a quedar. Si pixelado o no pixelado. Con las medidas y todo. Vale. Pues lo mismo. Que la gente lo había hecho ya. Y mirad. Que cosa más bonita. Y este es de lo que os decía. Que es también grande curioso. Pero es más barato que el que cogí yo. Por ejemplo. ¿Veis? Cuesta 27. Lo añadimos al carro. Aquí. Y no sé. Vamos a añadir otro. Este costaba 27. Vamos. Por ejemplo. Este que es parecido. 26. De bosque. Que también os diré. Que esto se estuvo a punto también de cogerme. Fijaos también que bonito queda. Aquí se ve un poco peor con los colores. Que brilla más. Pero. Igual. Superchulo. Pues nada. Añadir al carro. Y ahora. Al ir a pagar. Tenemos aquí. Veis. Bueno. Están dólares. 31. 32. Pues al bajar. Como hacen un 2x1. Solo cuesta. 32,15. Que en euros son 27,10. Es decir. Es más caro. Luego lo envío aparte. Lo que os explique. Eso ya depende también del país y tal. Pero que tenéis un 2x1. Es decir. Es como decir. Que estos dos kits tan enormes. Pues 27 entre 2. Son unos. Trece y medio. Una cosa así. Más o menos. Yo creo que está muy bien. La verdad. Como os digo. Yo nunca recomendaría nada. Que no. Que no me convenciera a mí mismo. Y nada. Esto era básicamente lo que os quería enseñar. Para que. Lo conocíais un poco. Pues como siempre. Muchas gracias por verme. Un beso. Un abrazo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.